Las conexiones de gas en mal estado y un chispazo provocaron el incendio de una camioneta. La tarde del domingo sobre la carretera México-Laredo, muy cerca del acceso al panteón Oxitipa de Ciudad Valles. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 y media de la tarde, cuando la unidad de la marca Chevrolet 350 modelo 2004, con placas potosinas, propiedad de la empresa Diposevi, conducida por Luis Gerardo Zambrano Beltrán de 26 años de edad, circulaba con dirección hacia Ciudad Valles, pero al pasar por el mencionado sitio, debido a un cortocircuito, una chispa alcanzó la conexión de gas y comenzó el siniestro. La unidad propiedad de la compañía que se dedica al pintado de señalización de la carretera registró severas pérdidas, ya que el fuego acabó con parte de la cabina. Al sitio escudieron elementos policíacos de Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos para apagar las llamaradas. Finalmente, los restos del vehículo fueron remolcados al corralón, en donde quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Antonio Ríos, el Mañana Multimedios.